Número 2 ¿Has visto? Pero ahí se puede acceder al segundo escalón Por ahí, por ahí atrás un poquillo Está tapado, lo tienen tapado Pero por el lado se puede subir a ese escalón ¿Seguro? Está bien ancha Pues ahí se puede subir por el otro lado Por el otro lado, acá, ¿no? Sí, sí, vámonos, venga Claro, claro, vámonos No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!